muy buenas hay más de musicopolis hoy traemos novedad acaba de llegar un nuevo modelo custom shop limited 1951 td caster journey así que nada vamos a abrirla a ver qué nos prepara este modelo y como lo veis las protegen bien bien protegidas estuche tipo tweed bueno el estuche ya lo veis el típico tweed clásico defender bien cerrada que venía si con el calor a veces aprovechando que ha pasado esto como consejo porque ha pasado con algún estuche con el calor es normal que algún estuche se quiera y un poco apretar que hacen un poquito de fuerza y abrirlo vale como ha pasado aquí telecaster mítica en todo su esplendor custom shop acabado relic como suelen venir todas ellas super ligerita y nada haremos un vídeo enchufándola para que la podáis ver y escucharla de acuerdo ya sabéis dónde está si queréis venir a verla por aquí la tenemos